Hola, hola amigos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con Ronald Vaz, que es de Perú. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Un saludo de Perú. Gracias por la entrevista. Gracias por tomar tu tiempo para poder entrevistarme y conocer un poco más acerca de mí y de mi negocio. Muy bien, Ronald. Gracias a ti, porque ha sido gracias a tu tiempo y la oportunidad que nos has dado tú para poder tenerte con nosotros. De verdad, muchas gracias a ti. Sí, un gusto poder hacerlo. Igualmente. Bueno, Ronald, cuéntanos un poco, ¿cómo iniciaste tu travesía en los negocios por Internet? ¿Cómo comenzaste? Bueno, todo empezó en noviembre del 2008. Tenía un empleo igual que muchas personas, trabajaba 8 horas diarias para una empresa, una empresa X, y fue a través de mi padre que él me contó algo sobre los negocios por Internet, que una colombiana se había contactado con él y le estaba dando información acerca de un negocio multinivel. Entonces, bueno, yo también decidí tan solo revisar la información y para que, igual que muchas personas, dudé mucho acerca de la veracidad de esta información, de la empresa, pero esa persona que, bueno, me contacto con esa persona, la conozco, es una colombiana que es Marta Maya, bueno, y me... y se contactó conmigo, me llamó y todo eso, y bueno, y me dio la confianza de poder iniciar en este negocio multinivel. Bueno, yo decidí probar, la verdad, decidí probar por, dije, no sé, un par de meses, bueno, y todavía ya me dio la posibilidad de que me iba a pagar esos par de meses que yo iba a estar afiliado a esa empresa, bueno. Y cuando empezó la capacitación de este negocio multinivel, creo que es ahí donde me abrió la mente y me hizo ver que trabajando ocho horas para una empresa, los únicos que se van a beneficiar van a ser los dueños de esta empresa. Y yo no voy a recibir una comisión a si trabaje más o menos. Y entonces eso me hizo ver la forma de generar ganancias de otra forma, de otra manera, que no había visto hasta ahora. Ahora había, bueno, comencé a leer libros como de Robert Kiyosaki, bueno, que para que me ayudaron muchísimo. Entonces ahí ya vi a los negocios por internet como una gran oportunidad, ya. Bueno, y fueron los... y entonces en enero del 2009, donde terminaba mi contrato en la empresa donde estaba, bueno, me dieron la opción de renovarlo, pero entonces yo hice algo que no recomiendo que nadie lo haga. Simplemente no acepté renovar mi contrato y me decidí lanzar a dedicarme a este negocio multinivel. Y me dije, bueno, si es que me va mal, bueno, normal, tengo algunos ahorros los cuales me pueden servir para sobrevivir los primeros meses en caso me vaya mal. Pero felizmente me fue bien, comencé a generar ganancias para que... Y recién a partir del mes del marzo del 2009 comencé a ver otras formas de generar ingresos, aparte de los negocios multinivel. Y comencé a ver la posibilidad de crear algún producto, algún curso online, bueno, y para que poder, con la ayuda de otras personas que, por ejemplo, que estaba leyendo en ese momento toda la información gratuita que compartían como Álvaro Mendoza y otras personas que, para que me ayudaron también en ese punto a poder lanzar un producto. Te apoyaron en ese tiempo. Sí, bueno, claro, de una manera indirecta, con la información que me proporcionaban y todo eso. Y pude lanzar mi primer producto, bueno, mi curso Domina Google con Video Marketing. Y para que el primer, lo confieso que el primer mes creo que no obtuve ninguna venta, no obtuve definitivamente ninguna venta. Pero no me la daba por vencido. Igual seguía trabajando con el negocio multinivel y a la vez con este producto. Recién fue al partir del segundo mes que comencé a generar ganancias. Bueno, y me di cuenta, pues, que no solo basta con crear un producto, sino que hay que promocionarlo, hay que marquetearlo, como se dice. Y comencé, ¿para qué? A generar ganancias y a algo que no superior a las ganancias que había, que ganaba con mi empleo. Y para que me fue muy bien esos, yo diría que en el mes de junio, julio, comencé a generar esos buenos ingresos. Excelente. Sí, bueno, y desde ahí, bueno, ya he comenzado a crear otros productos, a seguir capacitándome. Por otra parte, también, mi familia al principio como que pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Trataban de buscarme algún empleo, de desanimarme. En fin, como lo clásico, pues, como que las familias son los primeros que te dicen, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo tiempo acá? Si tú has estudiado otra carrera, ¿por qué no te enfocas solamente en eso? Bueno, pero, ¿para qué? Felizmente me fue bien y ellos han aceptado actualmente. Y hasta en cierta forma, lo digo, algunos de mis tíos envidian la forma en que vivo. Porque no tengo que levantarme muy temprano, no tengo que dar explicaciones a un jefe. Y depende de mí también cuántas ganancias se genere. Si trabajo más, voy a ganar más. Depende ya de mí la cantidad de horas que le dedique a mi negocio. Claro, todo lo que es el estilo de vida en internet. Sí. ¿Y cómo? Sí. Y eso lo he podido experimentar. No es algo que solamente esté escrito en los e-books, que el estilo de vida de internet, sino que de verdad, ese estilo de vida existe. Ah, sí. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo tomaste acción al momento de pasar del negocio multinivel a crear tus propios productos? ¿Cómo te diste cuenta que tenías que crear tus propios productos para poder obtener un ingreso de verdad en internet? Bueno, una de las cosas que también aprendí, también adquiriendo cursos, capacitándome, es que no solo tenga una sola forma de ingresos, porque quizás si esa forma de ingresos falla, por decirlo así, o la empresa quiebra, entonces voy a quedar en nada. Entonces ellos recomendaban tener, aparte, otra forma de ingresos. Y esa forma de ingresos lo vi muy tentador, que es a través de e-books. Entonces vi que el crear un producto, el esfuerzo, el trabajo es una sola vez. Después simplemente son ventas, ventas y ventas, y obviamente promocionarlo. Y me pareció interesante esa forma de generar ingresos. El trabajo es solamente una vez crear el producto y ya, y después ya simplemente es promocionarlo. Y yo decidí lanzarme, probar esa forma de generar ingresos. Bueno, entre las cosas que también me fueron un poco, al principio, difíciles, fue la parte técnica, como cualquier persona. Así es. La parte técnica es lo que me demoró un poco, quizás para ese producto como que me demoré creo que un mes y medio, dos meses. Pero más que nada por la parte técnica, a pesar de que soy ingeniero de sistemas, pero igual hay cosas, herramientas que son nuevas. Y no sabía cómo utilizarlas y tuve que aprender o pedirle la ayuda a una persona. Entonces esas cosas como que me hicieron cierta forma de demorar un poco el lanzamiento de mi producto. Pero al final lo hice. Me había enfocado que tenía que hacerlo y lo hice. Muy bien. Bueno, Ronald, según todo lo que nos has contado hasta ahora, en tu propio criterio, ¿cuáles son los aspectos más importantes que hay que considerar para el momento de iniciar un negocio en Internet y poder ganar dinero, justamente? Bien, yo diría que primero hay que empezar definiendo cuál va a ser el nicho en el cual te vas a enfocar para crear un producto y satisfacer esas necesidades de esas personas. Todo parte de ahí, porque si no defines muy bien cuál va a ser tu nicho en el mercado, no vas a tener las ganancias ni el éxito esperado. Todo primero parte de ahí definiendo qué es lo que vas a vender para tal nicho. Y si ese nicho de verdad es rentable, de verdad tiene demanda. Por el caso contrario, va a ser una frustración más. Después, la parte técnica, que es crear el producto en sí. Y eso te puede ayudar a crear el producto en esa parte técnica. Pero después de crear el producto, viene el día que es algo muy importante, que es el promocionar ese producto. Porque puede ser que tu producto sea el mejor de todos, pero si nadie lo conoce, nadie te va a comprar nada. Nadie va a saber que existes. Entonces, es necesario entrenarse, capacitarse acerca de estrategias de promoción. Bueno, y como vemos, hay varias. En mi caso, yo tengo un curso que habla sobre el marketing con videos, de mi web, videomarketingviral.com. Entonces, esa fue una de las estrategias que particularmente a mí me ha ayudado y por eso también decidí hacer ese curso. Bueno, y después también hay otras estrategias usando las redes sociales también, como Twitter, Facebook. Bueno, y también YouTube. Esos sitios son, diría, los más importantes para promocionar un producto o un servicio. Yo diría que la promoción es algo vital en cualquier negocio online. Claro, es verdad. Uno puede tener un producto, pero si no le haces la promoción, el producto va a quedar ahí y nadie va a llegar. No hay oportunidad siquiera de que alguien llegue y pueda comprar o pueda tomar una acción, como sumarse a una lista, etc. Entonces, ese aspecto del marketing se torna vital, como dices, para poder tener éxito en este caso, que es la promoción de un producto. Sí, eso muchas veces las personas no lo entienden, piensan que solamente hay que crear el producto, un buen producto y listo. Y dejan de lado el marketing. Y eso implica trabajo, no es algo automático. Eso implica dedicarle cuatro o seis horas, como mínimo o más. Eso ya depende de cada uno. Aunque, bueno, te confieso que al principio yo me dedicaba, creo que igual que un trabajo, ocho horas diarias. Pero era porque recién estaba empezando y había muchas cosas que aprender y por hacer. Pero después esto ya, creo que por dedicarle, tú le puedes dedicar ya la cantidad de horas que tú desees. Claro, así es. Bueno, en esta parte de la entrevista vamos a pasar a lo que es la parte central y creo que más importante. Donde tú vas a ponerte en un caso hipotético en el cual tienes que comenzar desde cero. Es decir, nuevamente, como hace dos años atrás, cuando iniciaste. En este caso, claro, no tienes un producto, no tienes una lista, no tienes un sitio web. Y solamente cuentas con la experiencia que has ganado en todo ese recorrido de dos años hasta el día de hoy. ¿Qué harías para comenzar nuevamente y volver a estar como estás ahora? Bien, si tuviera que empezar de cero nuevamente, no cometería los mismos errores que cometí cuando empecé. Por ejemplo, me centraría tan solo en un negocio para empezar, tan solo un negocio. Y centraría todos mis esfuerzos a que ese negocio tenga éxito. Y también, bueno, y no escucharía, por decirlo así, a otras personas hablándome acerca de otras oportunidades, otros negocios. Y porque muchas veces a mí me ha pasado que había otras nuevas oportunidades y me vi tentado a ingresar a ese negocio y probar. Pero vi que lo único que conseguí fue perder mi tiempo porque verdaderamente no era lo que esperaba o mis esfuerzos no alcanzaron o no fueron lo suficiente porque tenía ya varios negocios a la vez. Entonces, eso es algo que muchas veces pasa cuando para un nuevo emprendedor se inicia en un negocio, pero después vienen otras oportunidades, le llega a su bandeja de entrada, personas hablándole sobre otro negocio, criticando a su negocio. Bueno, y se sale de ese negocio y así está saltando de un negocio a otro, pero no, al final no tiene éxito en ninguno de esos negocios. Entonces, yo lo que haría sería tan solo centrarme, elegir un negocio y centrarme en ese negocio hasta no ver ganancias, una buena cantidad de ganancias. Bueno, y después tan solo usar las estrategias, bueno, las estrategias más efectivas de promoción, porque estrategias hay muchísimas, pero estrategias efectivas yo diría que son menos. Entonces, utilizaría tan solo aquellas estrategias que veo que valen la pena, como te mencioné, el marketing comité, las redes sociales, los blogs, quizás hasta publicidad pagada en Google AdWords. Me centraría, entonces, en esas estrategias que sé que funcionan. Y a la vez también, desde un inicio tendría un autorrespondedor, que es algo importante para hacer email marketing. Cuando yo empecé no tenía, por ejemplo, un autorrespondedor y eso también me quitaba mucho tiempo estar manualmente contactándome con clientes interesados en el producto. Entonces, tendría desde un principio un autorrespondedor, que es muy importante para un negocio online, más que nada para estar en contacto frecuente con todos mis prospectos. Bueno, yo diría que esas son algunas de las cosas que haría si tuviera que empezar de cero. De hecho, tendría que nuevamente hacer una inversión, pero no sería tanto, no sería mucho, como comprar un dominio, un hosting. Pero ya sabría qué hacer, no gastaría mi dinero en herramientas que sé que no me dieron resultados o éxito. Bueno, tú dices que, claro, te centrarías en lo que es el marketing con videos. ¿Cómo realizas esa estrategia hoy en día? ¿Cómo la trabajas? Bien. Actualmente, para promocionar, por ejemplo, alguno de mis cursos, uno de los cursos que he creado se llama DominandoCantaseStudio. Bueno, de mi web dominandoCantase.com y entonces yo para, por ejemplo, promocionar ese curso, primero hago uso de la herramienta que muchos conocen, la herramienta de Google AdWords para seleccionar palabras clave. Entonces, primero, la estrategia del video marketing parte de ahí en seleccionar una buena palabra clave para que esa palabra clave usarla en el título de nuestro video, en la descripción de nuestro video, en las etiquetas, tags de nuestro video. Eso es algo, yo diría, vital en la estrategia del video marketing, porque si no eliges una buena palabra clave, probablemente tu video no va a tener el éxito que esperas. Bueno, y después viene la parte ya de poder distribuir ese video, bueno, si ya lo tienes creado, distribuir ese video en los principales sitios de video. Que particularmente creo que son algo de 15 a 20 sitios de video, pero entre los más importantes. Sitios de video existen cientos, para que yo también al principio subí videos en todos esos sitios y me demandaba mucho tiempo, pero lo hacía, pero después me di cuenta que solamente en esos 15 o 20 sitios tenía una buena cantidad de visitas. Entonces, me centré tan solo en esos sitios, bueno, y de hecho que vale mencionar a YouTube, que es el sitio donde más reproducciones tengo. Bueno, ya son algunas de las cosas más importantes, que es el marketing con videos, aunque también hay, aparte de eso, también hay herramientas pagadas, que te sirven también para automatizar la distribución de tus videos. Aunque eso ya depende de cada uno si desea invertir en esas herramientas. Creo que para una persona que recién inicia no le va a ser posible quizás invertir en esas herramientas, pero tal como lo hice yo, lo podemos hacer manualmente. Después ya podemos, si nos da la posibilidad, adquirir esas herramientas pagadas. Una inversión, hacer una inversión en lo que es la estrategia. Bueno, tú recomiendas crear los videos con Camtasia, ¿verdad? Sí. Existen otros software más especializados, pero yo diría que Camtasia es un software sencillo y su diseño es intuitivo, como cualquier persona que lo esté usando va a aprender a usarlo casi como jugando. Y bueno, y lo digo porque yo también lo aprendí así, no adquirí un curso de Camtasia, sino que desde un inicio como hobby comencé a hacer videos para videos familiares. Y comencé a aprender cómo crear videos con este software y veo que muchos lo están usando este software porque es didáctico, rápido y yo diría que cualquier emprendedor online le va a sacar provecho de esta herramienta. Entonces, por lo tanto, no es complicado, o sea, no hay que tener tanto conocimiento técnico para poder utilizarla por cualquier área o cualquier nivel. Sí, yo diría que este software está justo enfocado en las personas que no son profesionales, que no tienen conocimientos técnicos acerca de edición de video. De hecho, hay otros software como Sony Vegas, otros programas que son mucho más profesionales, que ya requieren tener un conocimiento, estudiar ese software, pero Camtasia, en este caso Camtasia Studio, no. Y es más, su interfaz es muy parecida a Movie Maker, el cual también viene instalado ya previamente en Windows, y entonces a las personas que han usado Movie Maker también les va a ser mucho más fácil todavía aprender Camtasia. Camtasia. Bueno, muy bien. Entonces, con ese programa es posible editar y crear videos simplemente. Sí. Yo, la estrategia de marketing con videos es algo que aún no aplico, pero estoy considerando bastante. Recuerdo que en otras entrevistas también me han nombrado eso. Y creo que es algo que voy a considerar, más aún, si me lo siguen reiterando. Sí, bueno, no es algo que yo solamente lo diga, sino que si haces una búsqueda en Google, ponés en marketing con videos, te van a salir varias personas recomendando esa estrategia. Particularmente, solo el año pasado he tenido más de un millón de reproducciones de mis videos en YouTube, ¿no? ¿Un millón? De otros sitios, sí. Si ves de otros sitios, no sé cuántas reproducciones serán en total, pero en YouTube, un millón, sí. Y no es que tenga, wow, videos grandiosos, sino la mayoría son videos técnicos que hablan sobre diferentes herramientas, bueno, y que les ha servido a muchas personas, porque creo que por eso tiene tantas reproducciones. Claro, han agarrado una posición y, claro, de acuerdo, las personas comentan, pueden votar en el mismo YouTube y, claro, toma más relevancia lo que es el video. Sí, YouTube es una herramienta maravillosa ahorita, porque YouTube no te cobra absolutamente nada por publicar tus videos y los beneficios que puedes obtener con YouTube son muchos. Entonces, pues, te puedes dar a conocer como un experto, determinado tema, y vas a poder ser visto ante millones de personas, o tu video ser expuesto ante millones de personas. Una gran ventaja. Sí. Y aparte, uno recibe tráfico gratuito desde ese mismo lugar. Claro, y eso es lo que, es lo bueno de YouTube, bueno, si a las personas les ha gustado tu video, de hecho, se va a dirigir hacia tu web, hacia tu blog. Así es. Bueno, Ronald, en este punto ya estamos casi por finalizar. Me gustaría que dirijeras unas palabras para quien esté pensando en iniciar un negocio a través de Internet, o que ya esté iniciando y, claro, está comenzando. Imagínate que tienes a esa persona delante tuyo y, claro, quieres dirigirle unas palabras de motivación. Bien, yo le diría a esa persona que no se ve por vencido, que los primeros meses de cualquier negocio online son difíciles. Yo diría que los primeros cuatro meses son difíciles. Después vas a ver que esto va a mejorar. Yo diría que haga oídos sordos también a las personas que le desaniman, a las personas que le dicen que esto no sirve, que estás perdiendo tu tiempo. Entonces, yo diría que tan solo se centre en sacar adelante su negocio. Porque los primeros que nos van a hacer desistir de cualquier negocio online, de cualquier emprendimiento online, va a ser nuestra familia. Yo diría que hasta nuestra propia familia tenemos que hacer oídos sordos a ellos. Y cuando vean que de verdad realmente se puede vivir y ganar dinero por Internet, recién ahí van a comprender que de verdad es un negocio, es un trabajo. Y eso es algo que particularmente yo le he vivido, por eso lo digo. No es algo que esté diciendo simplemente por decir o porque sea un loco. Bueno, de verdad lo he vivido, lo he experimentado, entonces no se den por vencidos. Sigan trabajando, sigan aprendiendo, sigan capacitándose. En Internet hay mucha información gratuita. No todo es pagada. Yo al principio tan solo revisaba información gratuita y me sirvió, de hecho. Entonces hay que buscar esa información gratuita de los grandes ya expertos online. Hay que buscar esa información y capacitarse y estar, ir mejorando de esa forma nuestro negocio. Y como todo negocio toma un tiempo madurar, toma un tiempo y por eso no hay que apresurarse. Los negocios por Internet no es algo automático como muchas veces lo pintan. Esto es un trabajo y hay que dedicarle tiempo, esfuerzo para sacar adelante este negocio. También no te aconsejo que vayas a dejar tu empleo por dedicarte a esto. Yo diría que cuando estés ganando lo mismo en tu negocio online que en tu empleo, recién ahí quizás puedas dejarlo. Pero recién ahí, no antes, no cometas la locura que hice yo de dejar todo, de dejar el empleo simplemente para dedicarme de lleno a esto. Es algo que a nadie lo aconsejo hacer. Por lo cual hay que trabajar, hay que enfocarse en nuestro negocio y no darse por vencido, de verdad. Este es un trabajo, hay competencia como en todo lugar, pero si uno se esfuerza, si uno se apasiona en esto, de verdad los resultados se van a ver. Quizás no ahora, no en una semana ni un mes, pero vas a ver que vas a tener los resultados que deseas a su determinado tiempo. Bueno, ese es el consejo que ya les puedo dar. No se den por vencidos, sigan trabajando arduamente, sigan capacitándose, esforzándose. Y una prueba de éxito, bueno, en este caso no es que yo sea un gurú nada, pero una prueba de éxito, como ven, soy yo. Y muchos emprendedores que actualmente se dedican de lleno a esto. Muy bien, muchas gracias por todas tus palabras. Estoy seguro que quienes escuchen esta entrevista las van a considerar. Ronald, yo sé que tú tienes algunos entrenamientos gratuitos que quienes escuchen esta entrevista tienen la oportunidad de aprovechar. ¿Puedes contarnos un poco acerca de eso? Sí, bueno, yo tengo, por ejemplo, un entrenamiento de Cantacia gratuito. Si visitan mi web dominandocantacia.com van a poder registrarse y recibir frecuentemente en su correo entrenamientos de Cantacia sobre, bueno, diversas cosas de cómo usar este software. A la vez también tengo un entrenamiento de marketing con videos. Si visitan mi web videomarketingviral.com van a poder también registrarse y recibir también cuatro videos donde les explico cómo funciona esta estrategia en sí. Sí, bueno, esos son dos de los entrenamientos gratuitos que tengo y estoy seguro que si los revisan le va a servir de mucho. Muy bien, Ronald, muchas gracias por compartir estos entrenamientos. Me aseguro que deben ser buenísimos. Aquí en este momento estoy viendo el dominandocantacia.com y de verdad que pinta demasiado bien. Yo creo que lo voy a tomar. Por eso lo he hecho de que me ha interesado bastante y voy a regresarlo. Ok, Fernando. Bueno, Ronald, muchas gracias por tu tiempo. Estoy de verdad muy contento de haberte tenido esta mañana aquí junto a nosotros y haber compartido toda la información que has dado hoy. Muchas gracias, de verdad, Ronald. Sí, igualmente, Fernando. Gracias por la entrevista. Espero que la información que he compartido les sirva a los nuevos emprendedores y personas que ya están tiempo en los negocios online. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Nos vemos en la próxima. Adiós. Sí, saludos. Chau.